Misterio Misterio Damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Hoy tus sentidos serán testigos de una nueva era Hoy serás testigo del poder del espectáculo audiovisual Ahora, ponte en sintonía con nuestra frecuencia Sonido Misterio Proyectando la mejor música con el mejor ambiente Demostrando día con día que somos el sonido que marca la diferencia Aquí está el proyecto que tiene un nombre Un nombre que los define Y que se impone como uno de los mejores sonidos Sonido Misterio En cabina y dirección general, el señor Jorge Valera Y el señor Sergio Te dan la más cordial de las bienvenidas Con lo mejor de la música DJ Brigham y Frijolito Mix Ya están listos y preparados para presentar los mejores géneros Que te harán bailar y gozar Como nunca antes Forjando una trayectoria llena de éxitos Aquí si tenemos buena música Hoy, todo está listo y preparado para que disfrutes al máximo Sonido Misterio Los niveles de audio correctos Cabezas robóticas preparadas Enciendan cámaras Estamos a punto de comenzar Apaga tu celular No queremos interrupciones Para que nos diviertamos esta noche Ah, pero antes avísale a tu esposa Que hoy no llegarás a dormir Esta es la presencia El rey de Whisky Lucan Sonido Misterio Comenzamos Bienvenidos Bienvenidos Adiós Adiós Adiós